Hola, buenas noches. Aquí estoy con Winona, descansando dominguito por la noche. Dicen que alegaciones extraordinarias necesitan evidencia extraordinaria. Y yo les estoy hablando de situaciones que son extrasensoriales y paranormales. Pues, ¿con qué las puedo sustentar? Con hechos. Y tengo excelentes hechos y tengo trágicos hechos. ¿Por qué menciono ambos? Pues porque hay un balance. No todo puede ser bueno, no todo puede ser malo. Yo he tenido demasiadas muertes cercanas en mi vida como para haberla superado sin tener algo que me diera a mí esa fe, esa esperanza, ese deseo de seguir hacia adelante. En gran parte, pues, una ha sido mi fe y otra el ser madre y el tener una familia que realmente amo y amistades que realmente amo. Voy a hacer una lista rapidita. Desgraciadamente, la primera pérdida que tuve fue mi abuela materna. Era como el centro de nuestra vida en nuestra familia. Esto es una familia matriarcal. Ella murió con Alzheimer. Perdí a mi hermano de crianza. Perdí a mi primo hermano, que era espectacular. Era como el mejor amigo de mi hermana también. Perdí un primo en un accidente de motora. Perdí otro primo en una enfermedad que fue bien larga y bien triste. Perdí a mi papá, un accidente trágico en su trabajo. Cuando perdí a mi hermano de crianza, no habían pasado seis meses cuando perdí a mi suegro, que un par de cáncer. Y una de las cosas más duras fue el mismo año que perdí a mi papá, que lo perdí en febrero, perdí a mi sobrina, que pues no había todavía cumplido los diez años. Lo cumplía ese año al final del año. Y la abuela de esa sobrina, mi tía favorita, después de la que me crió, pues también la perdí. Esa es la más reciente y también murió de Alzheimer. O sea, que he tenido esa exposición y eso es bien triste. Por otro lado, soy madre de dos niñas, me casé, fui feliz por 20 años. La providencia divina me bendijo y he viajado sobre 15 países. Mis hijas han podido estudiar no solamente en Puerto Rico, también en Suiza, en Inglaterra, en Estados Unidos. Así que, y como mujer y como profesional, siempre me he sentido realizada. Muchos retos, muchos cambios, pero sabiendo que no todo es malo, que un tiempito uno está arriba, un tiempito uno está abajo, y que Dios existe, o como ustedes le quieran llamar, ese otro lado, lo que uno no ve, existe. Y eso a mí me da, como que no me da opción de simplemente rendirme y quitarme. Y sí he tenido momentos, pero lo supero. Así que, yo sé que el yo salir con esta información no hace sentir cómodo a mucha gente. Hay gente que, yo me pongo en el lugar de, pues, hay gente que es obesa y los discriminan porque son obesos. Hay gente que tiene un color de piel que no es el que todo el mundo prefiere, whatever. Hay gente que tiene preferencias sexuales que no son la norma. Yo soy extrasensorial y me aferro a algo que no puedo evidenciar simplemente con un objeto o notarizando un documento. Es lo que es, y es mi verdad. No estamos solos, no estamos locos. Si vives así, suprimiendo a quien tú eres y a quien lo que tú sabes, esos tiempos tienen que quedar atrás. Estamos en el 2018. Así que, comparte si te sientes identificado o identificada. Y gracias por ver este video. Suscríbete. Anótate en la campanita para que cuando salgan nuevos videos, tú puedas recibir el tuyo. Mañana les cuento otras cosas. Bye. Gracias.